Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va el tema? Bien, bien. ¿Sí? ¿Se dan unos ditas en Madrid, no? Sí, ¿no? Como siempre. La última vez que nos vimos, igual. Igual, pasándolo bien con los amigos. Oye, ¿qué te iba a preguntar? Y agradecido a la chiquilla. A ver, ¿hay confrontación o no hay confrontación? Yo no me acuerdo. Hace tanto tiempo ya... Es que yo tengo pérdidas de memoria. Soy como el pecado de Nemo, igual. ¿Tú crees que la actitud de Lucía ha sido buena en el concurso como lo estás viendo? Hombre, cada uno es como es y yo no tengo por qué opinar mal de Lucía. Y ya está, ya se verá lo que habrá y punto. No puedo decir amigo, se lo gusta. Claro, claro, claro. Oye, ¿en algún momento te enfadaste, tío? Por la actitud de ella tomada por todos los... Es que hace tanto tiempo ya que ni me acuerdo. No te acuerdas, ¿no? No puedo decirte nada. ¿Hay rencones o no, Manuel? Nunca, yo no he sido rencoroso. Claro, claro. Ni rencoroso ni orgulloso. Oye, ¿te has perdonado alguna vez? ¿Cómo? ¿Has hablado con ella y te has perdonado? Sí, no me acuerdo, tío. ¿No te acuerdas, no? Sí, sí, venga. Gracias.